¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Había muerto el domingo. Y Nachito, vos me contás que fue el sábado. Sí. Buen día. Buen día, Carmen. Buen día para todos. La muerte de la Tota Santillán, te diría, Carmen, que es de las peores muertes que puede elegir una persona. Explícame como me explicabas fuera, antes de empezar el programa, que me explicabas genial, didáctico sos. Acá hay que ver varias cosas. Hay que leer el contexto. Ayer, durante todo el día, hablaron los amigos, los familiares, la gente que lo conocía, que compartía lo cotidiano con él. Hay un procedimiento que se llama autopsia psicológica, que yo creo que en este caso, ante tantas duras, sería realmente atinado hacerlo. Porque la autopsia psicológica lo que hace es reconstruir lo que le pasa a la persona. Se conversa con la familia, se conversa con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la psicóloga, con el psiquiatra, con los médicos, con los vecinos. Se revisan los teléfonos, las computadoras, la documentación personal, si escribió algo de manera manuscrita. Y a partir de ahí... Si dejó una carta, algo. Vos sabés qué le estaba pasando a esa persona. Yo te digo esto que le pasaba a la Tota Santillán y vos me decís... Pero perdóname, antes de todo lo que me estás diciendo, él tuvo varios intentos de suicidio. Sí, sí, tuvo varios episodios. Mirá, ayer un poco conversando con los amigos que se dedican un poco más al espectáculo, me decían, 2016 y 2017 intentó quitarse la vida. 2018 estuvo detenido. 2019 y 2022 tuvo un brote psicótico. Dos intentos de suicidio. Junio del 2023, el Tribunal Oral Criminal número 7 lo condenó a cinco años y seis meses de prisión por violencia de género contra la expareja y madre de sus dos hijas. Además lo acusaron de golpear a la mujer, de amenazar al ex-suegro y a una antigua empleada doméstica. Lo imputaron de violencia de género, agravado por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves agravadas y la prisión estaba en suspenso hasta que la sentencia quedara firme. Son demasiados golpes para una persona. A ver, ¿cuánto tiempo, en cuántos años, en un año, en dos? ¿Cuánto pasó esto? ¿Todo esto junto? Porque esto fue una seguidilla. Del 2016 al 2023. Ah, increíble. Pero existe una ex-mujer, Vives, que cuenta, que no lo denunció nunca, pero habla de violencia de género, que sufrió violencia. Sí, por eso creo que todo esto hay que leerlo en una persona que estaba en la fama, la cúspide en algún momento, la muerte de Rodrigo, sin duda para él, fue un cambio de vida total. Terrible. Después empezó a quedar sin trabajo, tuvo la condena por violencia de género, tenía un problema concretamente con la ex-mujer que no le dejaba ver las dos hijas más pequeñas. Y hace muy poco se enteró que tenía bipolaridad. Bueno, la bipolaridad, Carmen, es una patología psiquiátrica muy compleja porque el bipolar pasa de un extremo a otro, son 180 grados de cambio. Vos podés tener una persona que a las 8 de la mañana desayuna con vos, está de manera perfecta. Te amo, te quiero. Te amo, te quiero, te adoro, soy lo mejor del mundo. Y al par de horas, te pego una trompada. Te pego una trompada, te odia, y así sucesivamente. Por eso él estaba. Pero yo quiero aclararle algo a la gente, que no porque haya fallecido la tota, vamos a hablar bien, vamos a decir, no, no era un mal tipo, pero tenía un problema, estaba enfermo. Vamos a decir la verdad. Había mucha gente, hay mucha gente que lo quiere mucho, y otra gente que no lo quiere. Sí, totalmente. Él estaba con una psicóloga, Silvia, desde hacía un año, tenía una psiquiatra que le daba medicación para tratar justamente la bipolaridad y esta depresión que él tenía, y además tenía una acompañante terapéutica que estaba de lunes a viajes. Él tenía, por ejemplo, medicamentos por tomar de por vida, creo. Hoy Lucas dijo algo muy atinado, que ahora lo vamos a ir conversando con él, con Estefi, con Federico, que creo que son varias cosas que hay que marcar. Mirá, los datos de la autopsia. La autopsia ahora es preliminar. Como explicábamos el otro día, la autopsia te da tres principios básicos. La autopsia te da la data de muerte, es decir, cuándo, que es corregible. Cuatro horas hacia adelante, cuatro horas hacia atrás. Decime bien, ¿sabés la data? Sí, la data de muerte da alrededor de las siete de la tarde del sábado. Ah, murió a las siete del sábado. ¿Y lo encontraron? El domingo. ¿A qué hora? Lo encontraron el domingo a la tarde. ¿Pasó un día? Sí, él tenía al mediodía un evento de Gendarmería Nacional y, bueno, no contestaba el teléfono, lo fueron a buscar. Cuando llegó la policía con los amigos, el teléfono seguía sonando y tuvieron que voltear la puerta. Es decir, la data de muerte te dice cuándo. El mecanismo de muerte, ahora lo vamos a explicar, es qué te lleva a la muerte y después la causa. La causa es un paro cardiorrespiratorio. Te deja de funcionar el corazón, te deja de funcionar los pulmones, te deja de funcionar el cerebro. Todos morimos de un paro cardíaco. Pero después hay informes complementarios. ¿De un paro respiratorio también? Sí. Eso es lo que marcó Lucas, que a mí me parece muy atinado y lo vamos a ir conversando, que es muy importante. Mirá, los datos de la autopsia. Él fallece por asfixia. Sí. Asfixia es cuando en la vía respiratoria, bronquios, tráquea, pulmones, a vos se te genera una congestión. La asfixia, por ejemplo, se puede generar. Si yo te tapo la boca, es asfixia mixta, asfixia común. También, si te hago una asfixia mixta, te hago cobertura de nariz y boca. Lo mismo ocurre si yo absorbo monóxido de carbono. La muerte de la tonta... ¿Qué hace el monóxido de carbono en el cuerpo? Te ahoga. Entra y te... Te contamina la sangre y te mata. Ah, te contamina la sangre. Ahora vamos a explicar, vamos a contar cómo murió la tonta. Sí. Qué es lo que vieron los peritos. La autopsia dice, asfixia, murió ahogado. El 90% del cadáver estaba quemado. Dios mío. Estaba realmente con... Estaba totalmente negro, totalmente quemado. Dios. Era un hombre de una altura y una composición corporal muy grande. Claro, claro. El fuego se había... Había quedado impreso en todo el cuerpo. Ahora vamos a contar bien la mecánica. Y no se encontró, esto es muy importante, signo compatible con una maniobra de defensa. Eso es lo que yo te contaba el otro día. Si vos, por ejemplo, si la tonta hubiera luchado con alguien, que es lo que hicimos el otro día acá en el escenario, Carmen, él hubiera tenido defensa y hubiera tenido signos de ataque. La tonta no tenía puñaladas, no tenía balazos, no tenía signos de ataduras, no tenía una maniobra de estrangulamiento manual, no tenía un estrangulamiento a lazo, que puede ser con un cinto, con una soga, con una cadena, con un cable. No había luchado con nadie, no había presencia de una tercera persona. Es decir, estaba solo. Lo que vieron los peritos, por ahora, esto se va sumando. Pero él cerró todo. Estaba todo cerrado a su... Era un lugar chico donde vivía. Era un lugar chico que tenía una pequeña cocina, un pequeño baño, era un PH, un living, un comedor. Y esa casa se cerró herméticamente. Estaba cerrada por dentro. Estaba el aire acondicionado prendido. Hubo una falla eléctrica, por eso cuando quisieron entrar estaba todo oscuro, no había electricidad. Y el cuerpo estaba rodeado por fósforos. En el lugar también se encontró una botella con líquido inflamable, ahora voy a contar cuál es, y se incautó su celular para analizarlo, cómo se va a analizar la computadora y todo lo demás. La secuencia de muerte de la Tota Santillán fue la siguiente, que vamos a contar ahora. Todo empieza dentro de un baño. En el baño encontraron una botella de tíner. El tíner es uno de los productos más inflamables desde el punto de vista combustible. Él tuvo que ir a comprar eso. Sí. Estaba la botella de tíner, estaba la tapita tirada, había fósforos. Entre el baño y el living había una impronta, una impronta de pisada de una zapatilla derretida. Por lo tanto, yo como perito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la conclusión que el foco ignio, el foco de fuego, arranca en el baño y que la persona, por algunas circunstancias, hizo movimientos, hizo algún tipo de movimiento y, lógicamente, el cuerpo le estaba desnudo en la parte de arriba, después tenía como un short y las zapatillas. En el desplazamiento se empieza a producir la impronta de lo que se está quemando, queda marcado y, además, hay un goteo dinámico del producto porque, como lo conversábamos con Fede, una cosa es que a vos te tiren, te arrojen y otra cosa es que vos te pongas. Eso pericialmente se determina muy fácil. ¿Cómo, por ejemplo? Se hace un estudio químico con peritos químicos y peritos de rastros y peritos de bomberos y llegan a la conclusión que no es lo mismo que te lo tiran. A que vos lo arrojes. Bueno, eso se está estudiando en este momento. Lo que creen los peritos, lo que vieron, es que hubo un líquido derramado en el cuerpo, que a partir de ahí se inicia el fuego y que hubo un desplazamiento del baño hacia el living y que en un momento el cuerpo cae muy cerca de un sillón. El sillón, junto con los colchones, son de los elementos más inflamables que hay. Entonces, ¿qué pasa? El sillón copia el fuego, Carmen, del cuerpo. Más que nada un cuerpo grande como el de la Tota. Copia el sillón, el fuego, el fuego empieza a apoderarse del lugar, quema el televisor, quema otros muebles, sube, el calor siempre busca la altura, genera también fuego en el aire acondicionado y a partir de ahí se genera una falla eléctrica. Ese incendio, al estar en el lugar cerrado y al haber poco oxígeno, es un incendio concentrado, un incendio que empieza, se desarrolla y termina. Ahora, si vos abrís las puertas inventadas con el ingreso de oxígeno, el incendio se expande, cosa que no pasó en este caso porque estaba todo cerrado y había poco oxígeno. Yo vi unas imágenes del aire acondicionado de la parte de afuera, por ahí sí salió algún humo. Puede haber salido. Nadie escuchó gritos, nadie... Eso es lo extraño. Qué raro. A ver, Perdóname que te interrumpa, pero estamos viendo... Es en el velatorio. El velatorio. Está en la sala velatoria. Yo no pude ir, yo prometí a la familia que iba a ir, pero yo estaba trabajando. Lo velaron un poco tiempo, creo que de las 20 a 22. Sí, acá es con cerrado por las características del cuerpo. Pero hay algo muy interesante que hablábamos con Lucas. Después de la autopsia, lo velaron. Lo velaron. Lucas, vamos a comentar lo que vos decías. Mirá lo que plantea Lucas que es muy interesante y la gente se lo debe estar preguntando en la casa. Claro, mi pregunta, estamos en maquillaje, la verdad que es un tema que nos... todo el tiempo vamos... Es una noticia en desarrollo, entonces todo el tiempo vamos escuchando cosas nuevas. Yo lo decía, para poder prenderse fuego, una persona, el propio instinto te lleva, una vez que tomas fuego tu cuerpo, a querer defenderte, a correr, a gritar, como cuando... Sí, siempre uno tiene esa defensa aunque o quiera matarse. El instinto de sobrevivir. Y si se ingirió alguna sustancia que tengo entendido que tarda tres semanas el examen toxicológico, tiene que tener alguna conciencia para poder hacer todas las acciones que él cuenta, que es tirar el líquido inflamable, tomar el fósforo, prenderlo, porque si no estás... Si tomás pastillas te dormís. Y es como que... Y como nadie escuchó, como nadie vio fuego, ningún vecino, eso es muy extraño. Bueno, eso que plantea Lucas, Carmen, es recontraatendible. ¿Por qué? Porque las drogas que uno puede consumir, lo explicábamos la otra vez, tienen que ver con tres maneras, tres dosificaciones. Una, la dosis letal, es decir, te tomás una dosis de un producto X y te morís porque se transforma en veneno. La otra dosis es la dosis tóxica, que te genera un estado de intoxicación, pero de semiconsciencia. Y la otra es la dosis efectiva que vos sabés que tomás un determinado medicamento o una determinada droga y produce tal cosa. Lo que dice Lucas es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora en los estudios complementarios, que van a tardar varias semanas, por lo menos tres o más, se van a sacar algunas conclusiones importantes. Primero, los estudios histopatológicos y anatomopatológicos. ¿Por qué? Porque hay que ver qué pasó en ese cuerpo, cómo se comportaron los órganos, cómo se comportaron los tejidos. y ahí vos... Él tuvo fuerzas para poder rociarse y tirar... Si estás dopado, ¿cómo haces? O capaz que estás semido. Con un semido dopaje podés tener algún tipo de maniobras. Vos me decías antes de empezar el programa, me dijiste que él tardó en morir. Sí, el toxicológico, que es un poco lo que planteaba Lucas, el toxicológico nos va a dar esa respuesta. Hay un consumo de drogas, hay un consumo de alcohol, hay un consumo de medicamento. Eso lo vamos a ver en el toxicológico. Te puedo dar una pregunta horrible. ¿Él sufrió mucho? Sí, por supuesto. Ay, pero ¿cómo puede ser que una persona se haga tanto daño? No entiendo por qué se suicida una persona. Sí, entiendo. A veces la depresión es tan grande y pensás que... Imaginás que no hay salida y siempre hay una salida y siempre hay una salida. Pero, este... ¿De esta manera y el sufrimiento? Por eso te digo, Carmen, vamos a ver en el informe toxicológico si él consumió algún tipo de sustancia. ¿Cómo se obtiene el informe toxicológico? Con pul de vísceras. Se hacen extracciones de algunas vísceras. Sí, claro. Cerebro, corazón, riñones, sí. Estómago y a partir de esas pul de vísceras podés ver los niveles de toxicidad. Ahora, lo que dice Lucas a mí me parece atendible porque una persona que toma esa situación extrema se puede descubrir o no que tomó algún tipo de sustancia como para quebrar ese instinto natural y poder ir hacia el escenario final que es la muerte. Por eso, la principal hipótesis ahora es el suicidio. Esto no está cerrado. No, porque mucha gente dice que fue un accidente. Esto no está cerrado. Mucha gente del entorno dice que fue un accidente. Yo esto no lo voy a cerrar. No lo voy a cerrar porque, a ver, el suicidio muchas veces genera maniobras donde la persona no está totalmente decidida que puede generar un accidente. Te planteo, por ejemplo, casos que hemos visto y los analizamos habitualmente en la universidad. Por ejemplo, puede haber una persona que está arriba de un puente y que quiere suicidarse, pero está en duda y, por ejemplo, quiere producir una maniobra de ahorcamiento y se coloca una soga en el cuello. La persona por ahí no está decidida a quitarse la vida, pero por ahí en la maniobra en el puente se resbala y muere por ahorcamiento. Eso puede ocurrir. O alguien que está manipulando un arma que no está decidido a matarse al no saber manipular el arma por ahí se ejecuta por no saber cómo funciona el gatillo, cómo funciona el seguro del arma, si el arma es automática, si es semiautomática. Puede pasar, lamentablemente. Los familiares y amigos que lo encontraron dicen que él estaba muy depresivo. El año pasado había atentado contra su vida al intentar cortarse las venas. Bueno, esto es fundamental porque hay mucha gente que está en un proceso depresivo que pasa por varios intentos hasta llegar al intento final, al capítulo final. Mucha gente que intenta, intenta, hasta que, algunos no, pero hasta que lo logran. Algunos lo logran. En este caso, él había buscado, Carmen, y eso me parece muy importante, había buscado una cobertura, es decir, la psicóloga, la psiquiatra, la medicación, la terapia, la acompañante terapéutica que estaba con él de lunes a viernes. Pero la acompañante terapéutica a los fines de semana no estaba con él. Eso me pareció raro. Estaba de lunes a viernes. La verdad que es... Y el sábado y domingo es lo peor. Porque los sábados y domingo, especialmente el domingo, es el bajón, gran bajón. El domingo es el de la familia. Estadísticamente, Carmen, los domingos ante la tarde-noche se dan muchas situaciones de suicidios o de conflictos. Sí, conflictos. Pero de suicidios hay muchos porque tarde-noche del domingo, como vos decís... Y dejarlo solo me parece... Es el día de la familia, el día del encuentro. Quiero...